Dame una ahí, chupa chí, chupa chiquitita Desde adentro, desde acá te estoy llamando otra vez Gritando juntos nos miramos todo en fiesta otra vez Extrañaba su mirada y su risa alborotada la alegría Chiquitita y la magia que me da Chupa chupa chupita Siempre chiquitita Chiquitita en mi corazón Chupa chupa chupita Veníte que soy este gran día Chiquitita Chiquitita de nuevo muy justo Chiquitita de nuevo muy chiquita A los siete años A los siete Esto parece que es un cuadro precioso, el del reloj, ¿no? ¿Me dijeron? Che, ¿qué es lo que baja del techo un cangrejo? Un cangrejo, digamos Espera que no leí, muchas gracias chicos De nada Gracias por esta autografía Un cangrejo ¿Y se asustan los chicos o no? Toma mi amor Hay algunos que se asustan primero Y que después son los primeros también que están con las manos estiradas Queriendo tocarlo Pero leí en algún lado que era una araña No es una araña No, 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 es un cangrejo Ah, claro Es un cangrejo Pero baja casi hasta el público Pero dice que los efectos técnicos son fantásticos, ¿no? Lo que pasa que se encontraron con el Teatro Gran Rex Y lo remodelaron todo para poder hacer el espectáculo ¿Y cuánto tiempo ensayaron? Y nosotros ensayamos como dos meses Este, pero a full, ¿no? Y además estuvo toda la parte de la puesta en escena La técnica, claro La técnica, las cosas que se armaron Todo por computación Sí, sí, sí Además es la primera vez que se... O sea, siempre van haciendo cosas nuevas, ¿no? Ah, sí Porque ahora las proyecciones son de frente del escenario y de atrás también O sea, es una cosa que uno está invadido constantemente por imágenes y sonidos ¿Ustedes siguen grabando, chicos, para la televisión o no? Simultáneamente graban también Hasta las vacaciones que se para para... Ah, y se para, claro Es decir, ahora no graban ¿A partir de cuándo? A partir de hoy Y hoy ya no graban O sea que ya tienen adentro varios, ¿no? Hoy grabamos y mañana ya empieza el teatro Ajá Este, sí, ahí hay un margen como para poder... Claro Para poder cubrir... Ayer los vive una escena donde le tiraban... ¿Qué le tiraban? Como una gelatina, ¿no? Crema Crema Pero se bañaron todos al baño después, ¿no? Que le tiraban de la grabación y se fueron a los baños corriéndose, enchastrando todos los pasillos Divertido era, porque les tiraban plumitas después, ¿no? Encima, algo que se les pegaba, papeles, ¿qué era? No, espuma era Una espuma era, claro, claro Bueno, recibimos ahora a Nadia Di Cello Nadia, adelante, Nadia ¡Oh! ¡Viene con todo! ¡Viene con todo! Están los sueños de las chiquititas Se los regalamos a vos para que compartan los sueños con nosotras Voy a compartir los sueños con usted ¿A qué lo vamos a poner acá? Ahí está, vamos a correr un poquito Ay, ¿quién hizo esto tan bonito? ¿Será que está muy bien? ¿Lo abrimos? Sí, 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 abrimos Y la saben todo, ¿eh? Mirá, yo decía, ¿cómo ven a hacer este paquete? Que yo soy torpe con mis manos ¡Qué maravilla! Ahí está Como si lo hubiéramos entallado Nada más que tiene que ser así Ahí está Para que lo vea la cámara Y ahora levantamos ¡Uh! Y si levantás las divisiones Vas a encontrar el ángel de las chiquititas Mirá todo lo que hay acá No sé si se alcanza a ver, señor director Ahí está Espera, ¿dónde tengo que levantar? Dame instrucciones Ahí Levantalo vos, mi amor, ahí está ¿Yo? Sí, claro ¿Sí? ¡Ah! ¡Ah! Pero qué divino Un angelito Mira Una tacita Una tacita Esperá que lo ponemos acá para que se vea Mirá qué belleza Estas son cosas de Cris Esto es Cris que organizó todo esto Mirá, es ella que organiza todo ¿No es cierto? Seguro, ¿ves que me dicen que sí? Mirá, 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 mirá Qué belleza Esperá que lo pongo acá para que se vea Ahí está ¡Qué divino! Bueno, yo soy una chiquitita más A mí me dicen chiquita Así que puedo ser una chiquitita ¿Vos sos la que presenta el espectáculo? ¿Cómo haces? Toma, me hago Lo presentás Hay un moño, me dijeron, ¿no? Sí Tomé, Luisa Lo podemos llevar Hay un moño Ahí, muchas gracias Y cuando yo entro No lo veo Entonces veo a toda la gente Y cuando ¿Cómo se llama? Cuando veo Y está el moño Y miro a la gente Y voy hacia el moño Y lo abro Ah O sea que abrís el espectáculo ¿Vos? Sí Y ahí empiezan los aplausos Yo cuando fui el año pasado No empezaba Bueno, a la hora No sé, un 5 minutos Y los chicos estaban desesperados ¿Ocurre lo mismo ahora? El otro día Bueno, estamos empezando Muy sobre el horario Pero el otro día 15 minutos antes de la función La gente ya estaba Ya empezaba Aplaudiendo Y eso se escucha desde abajo Claro Es una cosa impresionante Qué voz linda que tenés Facundo Pero muchas gracias Tienes una voz ¿No cantás? Sí, ahora Sí, estás cantando ahora Bueno chicos Vamos a la mesa Les quiero decir que después viene Otros, ¿no? Otra camada ¿No es cierto? Los otros chiquitos, ¿eh? Bueno, tenemos pizza Y no me acuerdo que más Pero todo Hay helado, por supuesto ¿Qué más? Hamburguesas, panchos Y heladitos de postre O sea que Yo voy a comer igual que ustedes hoy Porque la pizza me encanta Así que Ah, Facundo toca el saxo Sí, sabía que No, no trajo el saxo No, querido No, no lo trajo Bueno Vamos a la mesa, chicos Lo vamos a pasar muy bien Acompáñenos, por favor Un besito para Mandemos un besito para todos Ahí está Espera Yo voy a brindar con Facundo Facundo Brindamos con vos Por el éxito de chiquititas ¿Eh? Por este público maravilloso Que ha venido acá Por toda la gente Tan linda Mirá, mirá Sáquenlos Dile que son divinos Miren Saluden chicos Que los están sacando Ahí está Ahí está Bueno Vamos, vamos Quiero que sepan Que bueno Que todo esto fue organizado Por todo mi equipo de producción Que habló Laura Uffal Con Danita Tomaseri Para que pudieran venir Y que agradecemos mucho Al señor Gustavo Yankelevich Que ha permitido Que estén aquí Las chiquititas ¿Eh? Por las chiquititas chicos Por este triunfo maravilloso Vamos a la noche Vamos a la noche Vamos chicos Con Ulfín Con Mirtan Con Mirtan Almorzando Con Mirtan Con Mirtan Almuerzan por el mar, las estrellas brillan tanto Y el misterio de volar, hoy parece que termina Todo vuelve a comenzar, este niño es este hombre Otra nueva libertad, sin que cura la verdad nunca deje Almuerzan hoy con la señora Mirta Legrán Facundo Arana, Manuel, actor Nadia Dicello, Nadia, actriz María Jimena Piccolo, Jime, actriz Santiago Steven, Roña, actor Ezequiel Castaño, mosca, actor Daniela Mastricchio, sol, actriz Con nosotros, la señora Mirta Legrán Detener, la Chiqui Bueno, no estaba mirando que tenés los colores de boca, no sé de quién son Yo no fui Bueno chicos, les cuento que comemos, pueden empezar, pizza, panchos, hamburguesas y helado, en palito A mí también me dieron, Pancho Y tenemos individuales multicolores y servilletas de chiquititas, o sea que hicimos el merchandise y nosotros compramos todo, ¿vieron? Los platitos de chiquititos, yo también, a mí también me pusieron platitos de chiquititos, las servilletas, y aquí tengo salsa gold, mostaza y ketchup, si le quieren poner Bueno, ¿quiénes fueron las fundadoras de chiquititas? Vos, Jime, ¿no? Y Sol Sí, y Mosca Y Mosca, ah, claro Y Sorci, que no está ahora Ah, no está Después, sí Ajá Después de Ana, en la otra, en el otro bloque, ¿no es cierto? Están en Camariner Y no había varones al principio El único El único eras vos, ¿no? Sí, que entré como hermano de ella Entraste como hermano Me encapé de un reformatorio y ahí empezó la historia Ahí empezó todo Sí Y si, ¿no eran los hijos de Alicia Salta, ahora? Eh, en realidad él, él es mi medio hermano Ah, mira, yo era la hija Ah, la hija de Alicia Del mismo padre, pero distinta a más Ajá, que muere, ¿no? El personaje de Alicia, en la selva ¿No? Sí, muy bien Ajá ¿Y vos, Nadia, cuánto ha sequestrado? Ay, qué divino ¿Qué haces ese peinadito? Mi mamá ¿Y te tira o no? No No, no, yo siempre te veo con ese peinadito ¿Cuántos años tenés, de amor? Nueve Nueve ¿Tenés más hermanos, Nadia? No, una, Natalia Natalia, ¿mayores o más chicas? Más grande que yo Más grande que vos, ah Pueden empezar, chicos, ¿a qué quieren? ¿Este, salsita o...? ¿Y vos, Roña, de dónde salís? ¿Por qué te ponen Roña? ¿Te bañás, Roña o no? No, dime la verdad ¿Te bañás alguna vez, Roña? No, sí, no Qué divino Qué rico que sos ¿Quién te puso Roña, el personaje? Eh, las autoras ¿Crees? Claro Claro Y las chicas te adoran, ¿no? ¿Qué te dicen por la calle? Porque te reconoce todo el mundo No, más o menos ¿Más o menos? ¿Y en el cole, qué te dicen? No, en el cole me lloro ¿Todo bien? Sí ¿Y sos buen alumno a estudiar? Sí ¿Cómo hacen con el colegio, chicas? Uy, ¿se te fue mucho? Se fue a mano Yo le voy a poner un poquito de, a ver, ¿qué le voy a poner? Más tarta, me parece Tarta ¿Esto engorda, chicas? Están calentitos, qué suerte Calentitos los panchos Justo Entonces, ¿qué te pregunté? Eh, ¿a quién era Sol? A vos, ¿no? Que nada A mí no me gustaría preguntarte Ah, no llegué a preguntarte nada Estábamos con Roña Del colegio Del colegio Sí, sos buen alumno Le estaba preguntando a Roña ¿Sos bueno? Sí, más o menos ¿En qué grado estás? Sexto En sexto No, ya sé que les había preguntado ¿Cómo hacen para trabajar tanto Y cumplir con el colegio? Y vamos a la mañana Con las clases, como se decía antes Yo voy a la mañana ¿Vos vas a la mañana? ¿Y graban cuándo, chicos? ¿A la tarde? A la tarde Graba de una de la tarde Hasta las nueve de la noche Hasta las nueve Ah, bastante Ocho horas, ¿eh? Pero, este, no, no, no Lo que pasa es que los chicos tienen un horario O sea, ellos tienen un horario de seis horas Ah, está bien Entonces las grabaciones O sea, la grabación en sí Es de una de la tarde A nueve de la noche Pero los chicos nunca más de seis horas O sea, el que llega a las dos Se va a seis horas después El que llega a la una Se va a seis horas después Y así Y vos haces dos No comiendo el pan Vos haces dos personajes, ¿no? Yo estoy haciendo dos personajes Hago Manuel Que es el bueno El bueno De los dos hermanos Y Alejo Que es bueno Es re malito Que trae todos los problemas Este, bueno El que siempre se quiere vengar de algo Es el Alejo es el padre del sol Este Bueno Y la historia La historia va así La historia va así ¿Y vos a qué atribuís el éxito de Chiquititas, Facundo? Que sos el mayor de la mesa Yo entré Es un fenómeno esto No solo aquí, en Brasil también ¿No van a México? A México también A México también Yo entré el año pasado En Chiquititas Más o menos para esta época Este... Y... Coman chicos, ¿eh? Coman mi amor Hay mucho... Hay mucho... Es una producción increíble O sea, todo pasa por un equipo enorme de trabajo Pero es un fenómeno, no me digas Sí, sí, sí Pero está... Es un producto que está muy cuidado Es un producto que realmente... Es muy serio, ¿no? Todo el trabajo que hay Yo lo veo todo como de relojería Todo es perfecto, ¿eh? Y en escena debe ser igual Bueno, y en el teatro es justamente así No falta nada, ¿no? En el teatro hay como 200 personas Que han trabajado Desde los que empezaron a hacer toda la... Toda la escenografía Desmontaron parte del teatro Para poder armarlo bien Y... Y eso es un trabajo Que tiene que funcionar como un reloj Que va Hay una sincronización que... Nada se tiene que correr del lugar Claro Todo tiene que ser perfecto Claro, claro Y Romina me dijeron que aparece como volando, ¿no? ¿No tenemos para mirar? Para ver algo, ¿eh? Para mostrar, mejor dicho ¿Eh? Vamos a mostrar ¿Lo tiene directo? A ver, a ver si lo vemos Yo me muero por ver Ahí está, ahí está Hoy el sol sigue y saliendo Y el sol oscuro en el mar Las estrenas y cantando Y el misterio revolta Hoy parece que se muera Todo vuelve a comenzar ¡Suscríbete! Y el sol oscuro en el mar ¡Ah, divino! ¡Qué lindo, chicos! ¡Aplausos! ¡Bien, bien! ¡Una gran canción! ¿Quieren que les diga? Es una gran comedia musical. Es una gran comedia musical. Es fantástico realmente. Cómo la cantaban ellas, qué divina, bárbaro, bárbaro. Usted ha dicho algo que es tal cual, y que es que todo esto funciona en el teatro como... es realmente de relojería. Sí, 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 sí. Como un aparato de relojería, ¿no es cierto? Como un reloj. Y bueno, siempre tratan de cubrir una temática. Bueno, en este caso, este año, se habla del tiempo, que es algo... ¡Ah, por eso el reloj! Claro, es muy grande todo el tema de hablar del tiempo y demás, pero... A mí me enseñé el programa. Tráigame ese programa tan lindo que me trajeron. El de lujo era, ¿eh? Firmado por todos los chicos que querían mostrar el reloj. Y entonces, contame, Fátima. No, bueno, y le contaba que este año se trata de contarles a los chicos todo lo que es el tiempo, ¿no? Pero es una historia, ¿no? Sí, sí, es un tiempo de la vida. Sí, sí, es un tiempo de la vida. De la vida, a ver, contame, Mosca, con música, claro. Claro, en los cuadros nosotros vamos mostrando lo que sentimos, la magia, el reloj que marca la vida, nuestra vida. Es como que va pasando nuestra vida y está Elena, que Elena quiere parar la vida, quiere volverla atrás y quiere destruirnos, como siempre. Esta es la mala, la perversa. Pero nosotros no, no podemos. ¿Y ustedes? ¿No lo permiten? No. ¿Qué hacen? Con la ayuda de Facundo, claro. Con la música de Facundo. Ah, ¿salís con el saxo? Sí, sí, sí. Ah, qué bueno. Con el saxo. Me dejaron estar con el saxo y me encantó la vida. Pero sí, ¿dónde aprendiste? Es muy difícil tocar saxo, ¿eh? No, es más, este, ponerse y darle horas y horas y horas y tomé clases, tomé clases. Pero es un... ¿Y la tenés siempre impecable así? Es espectacular, siempre. Lustradito. A menos de tocar y lo cuido y demás, sí. Susana Lanteri hace la mala, ¿no? Sí, Susana Lanteri. Claro, claro, que está muy buena actriz. Es excelente. Muy, muy buena. Y a la salida, ¿qué pasa, por ejemplo, con los chicos? ¿Firman autógrafos? Vos, por ejemplo, Roña, ¿firmás autógrafos? ¿Qué te dicen? ¿Te besan? ¿Te dicen potro? ¿Cómo dicen las chicas hoy día? Sí, cuando salimos del teatro salimos en Nastraffik, en Nastraffik. Ah, salen en Nastraffik, claro. Ah, salen directamente de la... Desde abajo. Desde abajo, claro. Desde los cocheras, desde el garage, claro. Claro, si no, no podrían. Porque no afecta a toda la gente que te golpea los vidrios, que quiere ver y entonces... ¡Qué fenómeno el de ustedes, chicos, el de chiquititas! No sería eso sin la gente que nos apoya, sea de año tras año. Y nos da energía. Y los niveles de audiencia que son altísimos, ¿no? ¿Y vos, Sol, te ha cambiado la vida? ¿Vas a seguir siempre en chiquititas? Hasta que siga... ¿Sí? Sí. Yo quiero, me encanta trabajar. Te gusta, ¿no? Sí. ¿Siempre quisiste ser actriz? ¿Te gustaba? Sí, a los cuatro años ella veía un programa y es una cosa que quería trabajar, quería trabajar. ¿Querías estar ahí en la tele? Quería, sí. ¿O en el teatro? Bueno, también, ¿no? No, no, quería ir a la tele. ¿Y no empezaba a hacer una película con chiquititas? A mí no me dijeron nada. Se dio un éxito, ¿eh? No es cierto que se dio un éxito, pero sensacional. Seguro que a Cris se le va a ocurrir, va a ser una película fantástica. ¿Y vos, Nadia, en el colegio vas bien o, Reú? Bien, no, sí, bien. ¿Bien? ¿Siempre sonreís, Nadia? Sí. Esa sonrisa divina. ¿Y algún chico te gusta? Y contame a mí, Sanita, después. No. ¿Lasas se sonrojosas? ¿Y les gusta ser famosos, chicos? ¿Conocidos? Sí. ¿A vos te gusta? Sí. Sí, no, no es feo. A mí a veces me pone medio nerviosa, me da vergüenza. Me da vergüenza que venga el tiempo. Si me hace un autógrafo y no sé, a mí me da vergüenza. Sí. Y bueno, sos famosa, sos conocida. ¿Y cuál es el más malhumorado o malhumorado? ¿El que tiene peor humor? No sé, es que nos llevamos todos muy bien. Es como una familia. Claro, claro. Estamos todo el tiempo. ¿Y la más divertida quién es? ¿O el más divertido? No, la mayoría de chicas, ¿no? Claro. No, estamos... ¿Están parejos ahí? Sí, siempre, siempre. Pelea, como... Tiene sentido, ¿no? Cada uno tiene sus días. Ah, sí. Sus días de buen humor o malhumor. Claro, lógico. Lo que le quería contar respecto del tema del colegio, bueno, yo esto es lo que veo de afuera, ¿no? Es que los chicos tienen en Sonotex, en el lugar donde grabamos, tienen un lugar donde ellos, en los momentos en que no graban y demás... Están ahí, claro. Están ahí, claro. Están ahí, claro. Ahí, pues, están ahí. Pueden estudiar. Ah, sus deberes, inclusive. Sí, sí, claro. Ah, llevan sus cosas, sus carpetas y todo. Claro, la mochila, todo. La mochila. Y ahí llevan todos sus... Ah, qué bueno eso. Claro. A mí lo que me sorprendió cuando fui a ver el espectáculo en el Rex, el año pasado, en el Gran Rex, es que tienen un lugar donde pueden tomar té, o sea, gaseosas... Claro. Sí, el Catering. Sí, el Catering. Sí, el Catering. Eso me pareció fantástico, ¿no? Impecable todo. Esto es obra de Cristo. Está todo muy bien, muy bien. Qué organización, Dios mío, qué maravilla, qué maravilla. ¿Y quién es el más enamoradizo? A ver, ahora los quiero ver. Ninguno o todos. Nadie se hizo cargo. Y el más bromista, y se me cayó la servilleta, gracias. Diego, Corcho, Corcho está todo el día... ¿Quién? Ah, Corcho. Ah, Corcho y Alfonso son los que más... Y si se sienten mal, ¿qué pasa? ¿Van a grabar igual, por ejemplo? Sí. ¿Es cierto? Sí. Si te duele la panza... Salvo que estés muy enfermo. Claro, claro. Que estés muy enfermo, no van a... Claro, que te pasa todo cuando llegas. Se te va, no, se te diga. Y los niveles de audiencia, que son altísimos, ¿no? Y vos, Sol, ¿te ha cambiado la vida? ¿Vas a seguir siempre en Chiquitiza? Hasta que siga, yo te sigo. Yo quiero, me encanta trabajar. Te gusta, ¿no? Sí. ¿Siempre quisiste ser actriz, te gustaba? Sí, a los cuatro años veía un programa y es una cosa que quería trabajar, quería trabajar. ¿Querías estar ahí en la tele? Quería, sí. ¿O en el teatro? Bueno, también, ¿no? No, no, quería ir a la tele. ¿Y no empezaba a hacer una película con Chiquititas? A mí no me quiero nada. Te dio un éxito, ¿eh? A mí no me quiero nada. Te dio un éxito, pero sensacional. Seguro que a Cris se le va a ocurrir, va a hacer una película fantástica. ¿Y vos, nadie, en el colegio vas bien o, Reú? Bien, no, sí, bien. ¿Bien? ¿Siempre sonreís, Nadia? Sí. Esa sonrisa divina. ¿Y algún chico te gusta? Y contame a mí, Sonita de París. Sí. No. Ay, ya se sonrojosa. ¿Y les gusta ser famosos, chicos? ¿Conocidos? Sí. ¿A vos te gusta? Sí. No, no es feo. A mí a veces me pone medio nerviosa. Sí. Me da vergüenza. Me da vergüenza que venga y que me hace un autógrafo y no sé, a mí me da vergüenza. Sí. Y bueno, sos famosa, sos conocida. ¿Y cuál es el más malhumorado o malhumor? El que tiene peor humor. No sé, es que nos llevamos todos muy bien. Es como una familia esto, es como estamos todo el tiempo. Y la más divertida, ¿quién es? O el más divertido. No, la mayoría de chicas, ¿no? Claro. No, estamos... ¿Están parejos ahí? Sí, siempre, siempre. Pelea, como... Tienes el río, ¿no? Cada uno tiene sus días. Ah, sí, sus días de buen humor o malhumor, claro, lógico. Lo que le quería contar respecto del tema del colegio, bueno, yo esto es lo que veo de afuera, ¿no? Es que los chicos tienen en Sonotex, en el lugar donde grabamos, tienen un lugar donde ellos en los momentos en que no graban y demás, bueno... Están ahí, claro. Están ahí, pues... Pueden estudiar. Ah, sus deberes inclusive. Sí, claro. Ah, llevan sus cosas, sus carpetas y todo. Claro, la mochila, todo. La mochila. Y ahí llevan todos sus... Ah, qué bueno eso. A mí lo que me sorprendió cuando fui a ver el espectáculo en el Rex, el año pasado, en el Gran Rex, es que tienen un lugar donde pueden tomar té, o sea, gaseosas... Claro. El catering. El catering. Eso me pareció fantástico, ¿no? Impecable todo. Esto es obra de Cristo. Está todo muy, muy, muy. Qué organización, Dios mío, qué maravilla, qué maravilla. ¿Y quién es el más enamoradizo? A ver, ahora los quiero ver. Ninguno, ¿no? Nadie se hizo cargo. Y el más bromista y se me cayó la servilleta, gracias. Diego, Corcho, Corcho está todo el día. ¿Quién? A Corcho. A Corcho y Alfonso son los que más... No te asiste. ¿Y si se sienten mal, qué pasa? ¿Van a grabar igual, por ejemplo? Sí, ¿cierto? Si te duele la panza... Salvo que estés muy enfermo. Claro. Estás llegando. Muy enfermo, no va. Se te pasa todo cuando llegan. Se te va todo. Sí, porque es tan lindo estar juntos. ¿Y quién es el más lecha hervida? Si el que reacciona más rápidamente, que se enoja más rápido, el que tiene ca... Genio más rápido. ¿Eh? Roña, mira vos, Roña. Mira vos, ¿eh? ¿De dónde sos? ¿De qué barrio sos, Roña? Ahora estoy viviendo en Delviso, pero antes vivía en Villacrespo. Ah, en Delviso tenés un largo viaje para venir, ¿no? Sí. ¿Es cierto? ¿Eh? ¿Todos viven lejos? ¿Dónde graban? ¿En Martínez, no? Sí, Martínez. Claro. Y viajan bastante todos, ¿no? ¿Vos también, Tichona? Sí. Yo en Merlo. Ah, pero es un largo viaje también, ¿eh? ¿Y te cansa el teatro, no? No. ¿No, no? No, no. Me gustan. Están felices. También tener un éxito así, por Dios. Es una maravilla. Bueno, chicos, vamos... ¿Tenemos que ir al corte ya? Vamos a brindar. Cambian los chicos, ¿eh? Facundo queda. Ah, Facundo queda acá. Eso la estaban anunciando. Voy a brindar por ustedes, chiquitines, ¿eh? Muchas gracias. Les agradezco mucho que hayan venido. Después nos vemos en el último bloque, porque ahora le cuento al público viene otra tanda, ¿eh? Porque nosotros queremos tenerlos a todos, pero bueno, no tenemos lugar. Yo creo que no alcanzan tampoco los platos, me parece. Bueno, chicos, pero ustedes no me comieron nada, ¿eh? Yo sí, yo sí, la mitad. ¿Cómo se comieron ustedes? ¿Por vos, mi amor? Gracias. Nadia, Roña, por vos, sol, solcito, sos un sol, mi amor. Gracias. Por vos, Mosca, Gime, por vos. Será que no llegó a estar con la mamá. Mosca, por vos. Muchas gracias. Por ustedes, por el público, por todos los chicos que nos están viendo en este momento. Por las vacaciones de invierno, que entiendan hoy. Bien, 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 bien. Vamos a ver más. Suerte. Bien, 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 bien. Mirta Legrán, almorzando con Mirta Legrán, con Mirta Legrán. Y ahora comparten este bloque con la señora Mirta Legrán. Con Mirta Legrán, almorzando con Mirta Legrán. Georgina Moyo, actriz, Georgi. Y aquí está con nosotros Benjamín Rojas, actor, Chago. Diego Mesalio, corcho, actor. Y aquí está Sofía Recondo, Lucía, actriz. Nicolás Goldsmith, Nico, actor. Con nosotros, la señora Mirta Legrán de Tiner. ¡Gracias, Georgi! 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 Ah, bueno, está bien, está planificado así ya. Bueno, chicos, ¿cómo están? Bien, muy bien. ¿El año pasado quién estuvo? ¿Vos estuvo? El año pasado, sí. Yo también. ¿Vos, Corcho, también? Y vos, Nico, también. Vos eras el del papá, ¿no? Sí, me acuerdo. Ah, es que lo encontraba el papá al final, dramático. Bueno, ¿cómo están? Bien, hamburguesas tenemos ahora, de Yago. ¿Cuándo entraste a chiquititas? Este año. Este año, ajá. ¿Y cómo fue? ¿Se hizo un casting? ¿Cómo fue, querida? Sí, se hizo un casting. Ajá. Y yo estuve en un taller de teatro y, bueno... Estabas en un taller de teatro. Sí, y ahí grabé un casting y me eligieron. ¿Siempre quisiste ser actor? Sí. ¿Te gusta mucho? Sí, muy bien. ¿Y vos, Lucía, cómo entrás, pichona? Por un casting. También por un casting, ¿eh? Sí, año pasado. ¿Cuántos años tenés? Doce. Doce. ¿Vos ya estabas, Nico? Sí. ¿Es el segundo año este o tercero? Todo el año. El segundo tuyo. Creciste, Nico, ¿eh? Desde el año pasado. ¿Y vos, Georgie, ya estabas también? Sí, sí. No, hace cuatro años. ¿Cuatro ya? Sí, desde el primer año. Ya veo hasta aquí. Ah, ¿sos de las fundadoras también, eh? Claro. ¿Seguro? Claro. ¿Y vos, Corcho? Yo hace... van a ser tres años. Tres años. Ajá. El segundo año es de que empecé, chiquitita. ¿Vos te incorporaste este año, no, Facilda? No, yo empecé el año pasado. Ah, cuando se fue Fernán, ¿no? No, en realidad estuvimos con Fernán hasta fin de año. Ah, recién me dijeron que era cuando se fue Fernán. No, 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 no. Lo que pasa es que Fernán este año está haciendo verano del 98. Sí, sí, sabía. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, cuando se fue Fernán, necesitaron... Claro. Ah, bueno, bueno, algo de eso ahí entonces. Bueno, tengo mensajes para el público. Coman, chicos, esto es informal, como si estuviéramos en casa. Olvídense de las cámaras, yo quiero que estén tranquilitos, contentos, coman bien. Ahí te pones el... Ah, yo también voy a comer, así se siente más cómodo. ¿No? Pero al de esto, ¿cómo hago para comer esto? No me agarres bien en este momento. ¿Cuándo me está agarrando? No lo voy a comer ahora. Quiero aprovechar, quiero aprovechar, recién en el corte me agarró uno de los chicos y me dijo, che, como que el sábado tenemos una función. Me equivoqué, soy un bruto. La función es el domingo a las 12 del mediodía. Ah, 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 bueno, 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 es explicarlo. Gracias, chicos. No es tan grave, querido. El domingo, entonces. El domingo, tres funciones. El domingo es a las 12 del mediodía. 12 a las 15. A las 15 y a las 17. Y a las 17. Claro. ¿Y cuántas personas entran, por ejemplo, por ti? Y son como 3.000, no, 3.000, 3.000 y monedas, sí, sí, sí. Y debutó la Sole ayer también en ese teatro. Ahí sale fuego. No, los que están en el teatro... Dios mío, lo que es esa calle Corrientes, qué bárbaro. Y que arriba ven las cabecitas allá al fondo. Es una cosa impresionante. Yo es la primera vez que hago el teatro con chiquititas, bueno, muchos de nosotros es la primera vez que lo hacemos. Y es una cosa impresionante. Impresionante, ¿no? Es impresionante. Es emoción estar con el público ahí. Más que durante la obra, bueno, yo por lo menos estoy muy atento con el tema de las coreografías y demás. Pero el final, el saludo, que es cuando uno, ¿no? Se ve cara a cara con la gente y es muy fuerte. Es muy fuerte, es increíble. Yo los he visto a las chicas con unos vestidos blancos divinos. No tengo para mostrarlo, diré. No me acuerdo en qué momento es. Pero antes apareció algo, ¿eh? Claro. Volar Mejor se llama, ¿no? Sí, sí. No sé si lo tiene a mano. Bueno, lo va buscando, lo está buscando. ¿Quién es hincha de boca, Furioso? ¿Eh? El corcho, mirá. Este tendría que haber tenido, este mantelito. Ahí está, ¿ves? Volar Mejor, ¿no? En la tele. En la tele, sí, sí. Más alto, menos nada. Y en la tele, sí, sí. En la tele, sí. En la tele, sí, sí. En la tele, sí. La vida de este camino se camina en el mundo, y se les hermanos camina en el mundo. ¡Qué lindo! Donde lo grabaron me decías en Cari López, en Silpinamar, mirá, justo, sí, qué precioso. Yo decía uno que sale con los vestidos así. Claro, al final, en el teatro. En el teatro, claro. ¿Eso lo tenemos o no para pasarlo? Corcho Boca, ayer 0 a 0. Sí. No sé si sabrás de qué club soy yo. ¿Quién ganó 6 a 3 esta? Rafa. No sé si es, ¿eh? No hagas esa cara, querido. Ganamos 6 a 3. No, y siempre lo ganas. Siempre le ganamos a Boca, tiene razón. Bueno, tengo mensajes. Comen, chicos. Comen, mi amor. Ya hago, coma, ya hago. No. ¿Y por qué se llama Yago tu personaje? No sé, te pusieron así. Mirá los ojos que tiene. Benjamín. ¿Tenés hermanitos, Benjamín? Sí, tres. ¿Tres? ¿Más grandes, más chicos? Más grandes. ¿Tú es el más chico? Sí. ¿Y qué te dicen cuando se pelean? Porque sos el artista de la familia. ¿Qué te crees? ¿Te venís a ser el artista acá? ¿Qué te crees que trabajás en la televisión, en el teatro? Bueno, los hermanos dicen eso. ¿Te lo dicen o no? Dejá de actuar, nos dicen a todos. Estás en hacer teatro. Sí, no está en hacer teatro. ¿Te dicen o no? ¿Vos te dicen, Nico? Sí, cuando nos peleamos, dejá de actuar, dejá de actuar. Sí, sí, a todos. Bueno, tengo mensajes para Sol. Ah, bueno, ya se fue. Por favor, llamame, muchos besos, Ronina Rivera, de Mar del Plata. Bueno, se lo entregamos ahora, ¿eh? Estaba mirando a ver si... Para chiquititas, mándenle un beso a Camila Contreras, que hoy cumple dos años. Bueno, todas las chiquititas les mandan un besito. A Camila le aplaudimos, claro. Hoy cumple dos años, ¿eh? A todo el grupo de chiquititas. Somos primos que los vemos siempre. Mándenos un saludo, Paula Fernando Pilar Magalí Gonzalo Liñán. Varios primos, no sé qué número. A seis primos, dice acá. Seis primos. Bueno, les mandan un besito a Paula Fernando Pilar Magalí y Gonzalo Liñán. A Delfina Nadierroña. Vamos a ir a verlos al teatro. Mándenos un beso, Naila Matías y Facundo. Mándenle su besito, ahí tiene la cámara. Naila Matías y Facundo. Este personal, señora Mirta, un cariñoso saludo. Ah, para una admiradora mía, la señora Graciela Tomacelo, que dice quererme más que a Boca. Fanática de Boca, fanática. Me escribe hace muchísimo tiempo. Muchas gracias y que se reponga prontito, ¿eh? Graciela, un besito. Me mandan unas cartas tan cariñosas que... Qué bien hacen esas cartas, ¿no? Esas demostraciones de cariños. ¿A vos te gustan, Nico, por ejemplo? Sí, sí. Además, el año pasado no tenía tiempo, pero ahora las contesto y... Ah, contestás tus cartas, mira. ¿Vos mismo? Qué bien, muy bien. ¿Y qué te dicen en tus cartas, te acordás? Sí, no sé. Cosas lindas. Sí, me dicen que, bueno, me cuentan si fueron al teatro, me dicen que yo me quieren. ¿Y a vos hay alguna chica que te guste de las chiquis? No. ¿Ninguna te gusta? Son todas divinas. No, porque somos compañeras. Como hermanos, claro. Como hermanos, lógico. Uno por costumbre en la televisión. Yo critico a mis colegas cuando preguntan a chicos, chiquitos, ¿tenés novio, tenés novia? Y yo caigo en lo mismo, sin darme cuenta. Nada más que yo dije, ¿qué chica te gusta o qué chico te puede gustar? Claro. Pero vos, Lucía, ya estás en edad que te guste alguno. ¿Te gusta alguno? Sí. Pero... Como hermanos están. Sí, están. O sea, estamos tanto tiempo. Claro, claro. ¿Se pelean alguna vez? ¿Discuten? Y es como sí. Sí. Hay roces a roces. Como en todos lados, como en el colegio y como... No, pero... Pelea de amigos. De amigos, claro. Claro, pero seguidas, 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 seguidas. ¿Y los padres van? ¿Vuestros padres van a las grabaciones? ¿Tu mamá, por ejemplo? No, mi mamá a mí me lleva y después me va a buscar. Te va a buscar, claro. Claro, porque son muchas horas y estar ahí... Bueno, pues... Pero vos sos la que te enamorabas de todos, ¿no? Sí. ¿O no? Sí. Ah, me pareció. De Brad Pitt. ¿De qué más? Espera, de DiCaprio y de Luis Miguel. De Luis Miguel. Y es verdad, en la vida real es verdad. ¿Quién te gusta más de los tres? Ay, Leonardo me encanta. Leonardo te encanta. Pero hoy leí en un diario que dice que no le gusta besar en la boca a la ciga. Mirá, ¿dónde le ves en la boca? Una cosa ridícula. No, salió hoy en el diario, ¿no es cierto? Así que Leonardo... ¿Y a Luis Miguel lo conociste? ¿Conocí acá? No, no lo conocí. Y a Brad Pitt estuvo aquí también filmando una película. Y así estuvo en el lozo. Sí. Bueno, tengo que ir a un corte, muy bien. Ay, pero esto no me comieron. Ah, no, tampoco con estos chicos, no, un poquito más. ¿Tengo otro bloque o no? Ay, qué suerte, bueno. Bueno, chicos, me encanta que hayan venido. Seguimos ahora, ¿eh? Pero bueno, voy a ir a verlos la semana que viene. Voy sin falta a verlos. Bien adelante. Vamos a estar esperándolas. Bueno, y es verdad que los chicos se asustan cuando baja el... Ya les pregunté antes. No, se asustan al principio, después son los primeros que tienen que tirar la mano y tratar de... Porque el cangrejo baja muy cerca. Baja muy cerca. ¿Lo tocan? ¿Alcanzan a tocarlo? Algunas personas se alcanzan a tocarlo, sí. Ah, qué impresionante. Mirá esos trucos. Qué cosa maravillosa. Che, lo que han logrado. ¿De dónde han traído todo esto? ¿De Estados Unidos? ¿Dónde hacen esto? Me encantaría saberlo. Pero la verdad que son cosas que se ven nada más que afuera y que bueno... Es cierto, ¿eh? Yo leí una crítica de un diario que decía que era un espectáculo extraordinario. Extraordinario. ¿Y vos qué pensás, Facundo? Hay algunas personas que critican los temas, ¿no? La temática de chiquititas. Lo que pasa es que cuando hay un producto que es tan masivo, cuando hay un programa que es tan masivo, siempre hay gente que no está convencida con la temática o con las cosas como son tratadas y demás, pero si uno tiene que, ¿no? Que dar razones. Y además hay programas que son mucho más nocivos y que están en un horario... ¿Y vos qué veías cuando eras chico? Y yo veía a la familia Ingalls, por ejemplo. Ah, los Ingalls. Ah, tienen cosas torturadas ahí también. Por eso mismo, por eso mismo. ¿Te acordás que la tiraban en una... ¿Cómo era que la tiraban? La tiraban en la silla de ruedas. En la silla de ruedas, sí, sí. O sea, hay cosas, hay programas que realmente son... Sí, se acuerdan los chicos, sí, sí. Y yo me acuerdo que era muy chico cuando veía eso. Así que... Y te afectaba, te... No diría que te afectaba. O sea, te quedó grabado. Sí, 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 pero realmente... No te fue indiferente, claro. No, pero hay programas que son mucho más nocivos y chiquititas, además, están muy cuidados. Y eso es muy bueno. Es muy bueno decirlo. Pero que es un fenómeno social, ¿no? Sí, sí, sí. Es un fenómeno social, sin duda. Pero es muy bueno decir que... Porque además en Brasil ocurre... ¿Lo de Brasil lo graban acá? Sí, 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 se graba también en Sonotex. Sí, en Sonotex. Se graba también en Sonotex. Todos tenemos nuestros dobles en personajes. Ah, sí, pero ¿qué viene los brasileros? Sí, 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 pero qué raro. Están instalados acá. Ah, sí. Qué raro, no hemos visto... Yo no he visto ninguna versión de chiquititas todavía en Brasilero. Bueno, hay que ver el canal, el canal brasileño. Pero ahora es un éxito también. Un éxito total. Y ahora van a ser los en México también, ya dijimos. Bueno, voy a un corte y vuelvo enseguida, señores. Una pequeña pausa con estas chiquititas, estos chiquititas divinos. Ya volvemos. Al corte, el de las 13.55. Este que hay que hacer los diositos. Ya volvemos. Muchas gracias. Hasta luego. Soñar con todo, soñar con todo, soñar, sentir a fondo, buscarme el amor. Con las bandanas, las bandanas nos van a, juntos podemos volarme el corazón con ti. El lunes, un almuerzo que reunirá las nuevas voces del folclore. Con la presencia de los cantantes Abel Pintos, Luis Mulán, integrante de Los Saloncitos, Rogelio Chiape, del conjunto Amboé y Yamila Cafrune. Y de cierre, un gran show musical. Bueno, chicas, bueno, bienvenido, Guillermo, Santa Cruz, bienvenido. Yo, Nacho, esperá que me digas bien los nombres, ay Dios mío, Guillermo, y vos sos Lucía. Ahí está. No, Pato soy yo. Ah, Pato, ah, se equivocaron, mi amor. Pero Bordonada sos, ¿no? Bueno, Camila sos. Sí. Claro, claro. Y vos sos Sebastián Nacho, mi amor. ¿Cuántos, sos el más chiquito, Nacho? Ocho años. ¿Eh? Ocho años. Ocho años. Y te gusta la ópera, me dijeron, ¿es verdad? Mucho. Sí, muchísimo, ¿por qué te gusta la ópera? Pero me enloquece Andréa Bocelli. Ah, te gusta Andréa Bocelli, es fantástico cantando. Ah, y los tres tenores los viste la otra noche, en el final, ¿no los viste en el final del mundial cantando? A mí me gusta Andréa Bocelli. Ah, Andréa Bocelli. No, eso de Pavarotti. Pavarotti, ¿no te gusta el Plácido Domingo? No, a él le gusta Andréa Bocelli. ¿Y sabés cantar? No, 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 no estudió tanto. Ah, pero alguien, no, no estudió tanto. Alguien... Alguien... Un gol, un gol, un gol, un gol. Un gol con todo, dale, dale. ¡Gol! Yo no voy a ser tenor, ¿eh? Yo no voy a ser tenor, ¿eh? Bueno, ahí tenemos pizza ahora, qué suerte. Facundo, ¿tenés más hermana? No te había preguntado. Tengo tres hermanas mujeres, Pax y Paula Agustina, y un sobrino, que es un ángel, que se llama Llanos. Llanos, mirá cómo saben, porque los chicos dijeron... Sí, lo que pasa es que lo agarraron como una mascota, ya. Tiene casi tres. Ah, sí, sí, sí. ¿De la mayor? De la mayor. Ah, tú eres el único varón en la familia. Soy el único varón, sí. Cómo te habrán mimado, Dios mío. ¡Oh! ¿Quién es el más estudioso, Guille? Ay, ayer te vi, Guille, pero que hacía de entrenador, ayer estaba malísimo. Y que se preparaban un sándwich, ¿no? En la cocina no los dejabas comer y los perseguías. Pasa que tenemos que ganar ese partido. Claro, tienen que estar en condiciones, claro. ¿Y viste el mundial, Guille? Sí, por supuesto. ¿Y quién te gustó mucho así, como equipo? Nigeria. Nigeria. Ah, Nigeria. ¿Te gustó Nigeria? Sí, a mí me gustó Nigeria. ¿Y de quién sos vos? ¿De qué cosas? Croacia. De Boca. De Boca. Ah, ya está, de otro boquense. Bien, somos todos los de Boca. Corcho, ¿y quiénes son tus ídolos, por ejemplo? ¿Tenés ídolos? Sí, Maradona. ¿Eh? ¿Quién? Maradona, Diego, Maradona. Diego, ajá. ¿Algún otro? No. ¿Y del arte, por ejemplo, de la canción, artista? No. ¿Ninguno? ¿Que cante ninguno? ¿Y a vos quién te gusta, Georgie? Joaquín Martín. ¿Por qué me lo quitas un rato? No, no, me gusta. Leonardo DiCaprio me gusta, es lindo, pero como cantante. Me parece que vos sos muy cambiante, Georgie, ¿eh? Se me pegó el personaje. ¿Y en la vida real quién te gusta? No, no, en la vida real no. ¿Nadie? ¿Hasta ahora nadie? No, pero en la vida real me gusta Joaquín Martín. ¿Y vos, vos, vos? Georgina, vos. ¿Quién te gusta? Georgina Mollo. Mollo. ¿Cómo vos? Bueno, está bien, está bien. Bueno, los chicos no quieren decirlo, tienen razón, tienen razón. Los grandes no quieren decirlo. Para todos los chicos, todos los días vuelvo rápido del colegio para ver el programa Gonzalo de Martínez. Para chiquititas, ¿cuándo van a hacer una gira por el interior? Micaela de Rosario, ¿cierto? Eso sería un éxito de locura. Lo que pasa es que para hacer una gira por el interior habría que hacer todo el mismo montaje que se hizo en el Gran Rex en el interior, ¿no? Claro, es casi imposible. Y hay que ver si hay un lugar que esté preparado. Claro, ¿no? Los teatros también que estén en condiciones, ¿no? Es muy complicado, ¿no? La técnica, ¿eh? Hasta ahora no falló nada, ¿no? No, gracias a Dios. ¿Te acuerdas que tendrían que haber debutado un día determinado? Sí. Hubo un problema con el ascensor. Un problema, claro. Ah, con el ascensor, ¿no? Ah, con el ascensor, ¿no? Ah, sí. Que se solucionó. Sí, 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 inmediatamente, claro. ¿Y vos qué sentís, Guille, al saber que sos así tan conocido, al verte reconocido por la gente? ¿Qué te dicen en la calle? ¿Qué te gritan, por ejemplo? ¿Las chicas gritan? Y sí, lo que pasa es que, no sé, para mí es muy lindo ir por la calle y que me reconozcan es muy lindo. La verdad... ¿Te piden autógrafo? Sí, sí. ¿A qué colegio vas? Fátima. Ajá. ¿Y estás en...? En noveno. En noveno. Ajá. Ya entraste, a la secundaria. Para chiquititas, mándenme un beso, Ramiro de Belgrano. Mánden besos, chicos, aquí tienen las cámaras. Hola, Ramiro. Facundo, por favor, mandame un beso, Valeria de San Martín. Un beso para Valeria. Pacu, ¿y cómo anda el corazoncito al cuarejo? Ah, mi corazón muy bien. ¿Está vacío o ocupado? No, está ocupado. ¿Ocupadísimo? Sí, sí, sí. Sí, rebosa. Ah, sí, para una niña especial, para... No, bueno, yo estoy de novio hace dos años. Ah, no me digas. ¿Cuántos años tenés? Tengo 26. Ah, puede ser menos. Te iba a decir 24. No, no, tengo 26. 26. Ajá. ¿Y te vas a casar? Y ojalá. 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 Y Romina, qué lástima que no vino. No va a televisión, Rami, ¿no? No, lo que pasó con Rami es que... Grababa hoy, ¿no? No, no. El tema es que como estamos... Hoy es el último día de grabación. Ah, sí, la chiquitita iba a grabar también, ¿no? Ahora... Nadie va a grabar. Nadie, a nadie. Se fue también, ¿eh? Porque tenía que grabar. Sí, nos hubiera encantado que viniera Romina. ¿Cómo adelgazó Romina? ¿Se irá a casar, chico? Estaba. Ojalá sea feliz. Ojalá, ojalá. Dios quiera. Corcho, llamame. Quiero hablar con vos. Rita de San Martín. Deja un teléfono. Ah, bueno. Rita. Bueno, llamale. Espera, el 712, nada más. No te digo más nada. Llamala. Rita. No, no. Tienes que... Hay que ponerse. Claro. Nico, te mando un beso. Te quiero mucho. Felicitaciones a todos los integrantes de Chiquitita Florencia de Pilar. Bueno, Nico ya está en el anterior. Nico, tenés novia. Me gustás mucho. Tengo seis años. Mandamos un beso. Se los entregamos, ¿eh? Está bien. Porque están los chicos, ¿eh? Para Corcho. Estás re fuerte. Mandame un beso. Celeste, el barrio norte. Re fuerte. Gracias. Georgina, vos. ¿Quién te gusta? Georgina Mollo. Mollo. No. Bueno, está bien, está bien. Bueno, los chicos no quieren decirlo. Tienen razón. Tienen razón. Los grandes no quieren decirlo. Para todos los chicos. Todos los días vuelvo rápido del colegio. Para ver el programa Gonzalo de Martínez. Para Chiquititas. ¿Cuándo van a hacer una gira por el interior? Micaela de Rosario, ¿cierto? Eso sería un éxito de locura, ¿eh? Lo que pasa es que para hacer una gira por el interior habría que hacer todo el mismo montaje que se hizo en el Gran Rex en el interior, ¿no? Claro, es casi imposible. Y hay que ver si hay un lugar que esté preparado para... Claro, ¿no? Los teatros también que estén en condiciones, ¿no? Es muy complicado, ¿no? La técnica, ¿eh? Hasta ahora no falló nada, ¿no? No, gracias a Dios. ¿Te acuerdas que tendrían que haber debutado un día determinado? Sí. Hubo un problema... Con el ascenso. Un problema, claro. Ah, con el ascenso, ¿no? Un problema con el ascenso, sí. Que se solucionó. Sí, 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 inmediatamente, claro. ¿Y vos qué sentís, Guille, al saber que sos así tan conocido, al verte reconocido por la gente? ¿Qué te dicen en la calle? ¿Qué te gritan, por ejemplo? ¿Las chicas gritan? Y sí, lo que pasa es que, no sé, para mí es muy lindo ir por la calle y que me reconozcan es muy lindo, la verdad. ¿Te piden autógrafo? Sí, sí. ¿A qué colegio vas? Fátima. Ajá. ¿Y estás en...? En noveno. En noveno. Ajá. Ya entrás. A la secundaria. Para chiquititas, mándenme un beso, Ramiro de Belgrano. Mánden besos, chicos. Aquí tienen las cámaras. Hola, Ramiro. Facundo, por favor, mandame un beso, Valeria de San Martín. Un beso para Valeria. Paco, ¿y cómo anda el corazoncito al cuore? Ah, mi corazón muy bien. ¿Está vacío o ocupado? No, está ocupado. ¿Ocupadísimo? Sí, 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 sí. Sí, rebosa. Ah, sí, para una niña especial, para... No, bueno, yo estoy de novio hace dos años. Ah, no me digas. ¿Cuántos años tenés? Tengo 26. Ah, por decir menos. Te iba a decir 24. Mira, estás en chaco. No, no, tengo 26. 26, ajá. ¿Y te vas a casar? Y ojalá. Ojalá. Y Romina, qué lástima que no vino. No va a televisión, Romina. No, lo que pasó con Romina es que... Grababa hoy, ¿no? No, no. El tema es que como estamos... Hoy es el último día de grabación. Ah, sí, la chiquitita iba a grabar también, ¿no? Ahora... Nadie va a grabar. Nadie, nadie. Se fue también, ¿eh? Porque tenía que grabar. Nos hubiera encantado que viniera Romina. ¿Cómo adelgazó Romina? ¿Se irá a casar, chicos? Está barro. Ojalá sea feliz, ojalá, ojalá, Dios quiera. Corcho, llamame. Quiero hablar con vos. Rita de San Martín. Deja un teléfono. Ah, bueno, bueno. Bueno, llamaré. Espera, el 712, nada más. No te digo más nada, llamada. Rita. No, no, tenés que... Hay que ponerse. Claro. Nico, te mando un beso, te quiero mucho. Felicitaciones a todos los integrantes de Chiquitita Florencia de Pilar. Bueno, Nico ya... Está en el anterior. Nico, tenés novia, me gustás mucho, tengo 6 años, mandame un beso. Se los entregamos, ¿eh? Está bien, porque están los chicos, ¿eh? Para Corcho, estás re fuerte, mandame un beso, Celeste del Barrio Norte. Re fuerte. Gracias. ¿Te gusta ser famoso, Corcho? Sí, el libro. Re famoso, ¿eh? Es lindo que la gente te reconozca. Seguro. Hay gente que te dice cosas lindas y después, bueno, a la otra gente que por la envidia te dicen cosas muy lindas. ¿Y qué te dicen, por ejemplo? Hay que hacer un caso. Cosa fea. Si la envidia fuera tiña, ¿cuántos tiñosos habría? Ese es un dicho buenísimo, ¿eh? Muy español, pero muy verdadero. Y te dicen cosas... Les escribe muchísimo, ¿no? Sí. ¿No es cierto, Georgie? Sí, sí. Mucha correspondencia, ¿no? Pero es lindo, es lindo. A mí me encanta que me escriban. Es raro, también es raro. Porque pensar que nos conocen en muchas partes del país, es lindo, es raro. Seguro. Georgie, ¿qué otras cosas te interesan, además de tu trabajo y tus estudios? La política, por ejemplo. Bueno, no, soy muy chica todavía, pero no estoy segura. No, 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 no te interesa. No. Pero bueno, pero el país es como va todo, ¿no es cierto? Esas cosas te interesan o no. Prestás atención a los noticieros. Sí, a veces al mediodía. Claro. Mientras como, miro noticieros. Ay, no ves a la chiqui, no ves a la chiqui. Pero lo que pasa es que yo llego a mi casa, como rápido, y ahí mi mamá mira el noticiero y después me voy a grabar, directo. Está bien. No ves noticieros, no ves. No ves a nosotros, no ves a nosotros. Para todos, los miro desde que empezaron mis sueños conocerlos, Sabrina de Victoria. Deja un teléfono. ¿Quién quiere llamarla, Sabrina? Después llamamos, después llamamos todos. Bueno, te la doy, te la doy a vos, Gishe. Georgie, yo te mando siempre e-mail y nunca me contestás. Los admiro, Estefanía de Chivilcoy. Bueno, Georgie, aquí te da un teléfono así. Está bien, llamando. Lo que pasa es que a veces, cuando tienen que disculpar que a veces no contestamos las cartas, las vamos a contestar. Lo que pasa es que, bueno, estamos muy ocupados. Claro. Tardamos, pero las contestamos. Además recibo, por ejemplo, muchísimas cartas. Pero me imagino, claro. ¿Quién es del interior? ¿Vos sos del interior? No, llago. Ah, llago. De La Plata. Ah, de La Plata, esa, bueno. A los chiquititas, tomo la merienda mientras veo el programa. Mi mamá me persigue para que haga los deberes, porque no me despego del televisor Lidia de Belgrano. Y sí, eso pasa. Los chicos están ahí, pegados. Si ustedes hacen los deberes, ¿dónde? Ah, en el estudio, ¿no? Sí, en el estudio. Qué bien eso, qué bueno, es fantástico. Y vos, Camila, ¿dónde estás? ¿En qué grado estás, querida? En el año. Ah, ya estás en el segundo año. Sí, en el primer año. Ajá, ¿sos buena alumna? Más o menos. Ay, chicos, no me comieron la pizza. Yo me levanté a las seis de la mañana. Yo también he comido. Ah, bueno, entonces se te pasó la mierda. Ah, bueno. Y lo aceptó, ¿eh? Camila es de la costa, me dijeron, ¿no? Sí, ¿de dónde sos? No, empezó en San Clemente. Ah, en San Clemente. Ah, 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 eso me decían aquí las chicas. Y vos, soy de acá. ¿Sos de acá? Sí, soy de acá. Ah, bueno, bueno. Tenés un personaje muy protagónico, ¿eh, Camila? Sí, ¿cierto? Me parece, ¿no? ¿Sabés qué es protagónico? El principal. Sí, sí, sí. De pronto nos dice una palabra que es para grandes que los chicos no la interpretan. Bueno, y ustedes son ídolos de los chicos, así que realmente tienen que sentirse muy felices, porque no siempre en la vida se da esta oportunidad. ¿Te das cuenta? Sí. ¿Y qué hacen con la plata que ganan, Georgie? ¿Y qué hacés, por ejemplo, con el dinero, querida? Eh, el ahorro. ¿Ahorrás tu dinero? Ahora compré un auto para que mi mamá me se la conozca. Ah, fantástico. La mamá me lleva a todos lados. Me parece maravilloso, muy bien. ¿Y vos, Corcho, qué hacés, mi amor? No, sí. Se guarda. Se lo entregás a tu padre, claro. Se lo entregás a tu padre, claro. Claro. Claro, me parece muy bien, muy bien. ¿Y vos, Nacho? ¿Tu platita qué es? Es de todo, de mi papá, de mi mamá, de mi mamá, de mi mamá, de mi mamá, de mi mamá. Tengo dos, un nene y una nena. Un varón y una chiquita. ¿Más grandes que vos? No. Uno tiene cinco años y seis meses. Ah, unos seis meses. ¿La nenita, la chiquita? ¿Y cómo se llama? Maya. ¿Maya? Ah. ¿Te dieron celos o no? No. A mi hermano. A mi hermano, seguro, claro. ¿Y vos la cuidás, la minás, la querés? Claro. Mucho. Muchísimo. ¿Y la bañás con tu papi? ¿La ayudás o no? Bueno, también trabajas mucho. Eso te encarga tu mamá. Eso te encarga tu mami. Pero además trabajas mucho, ¿no es cierto? Así que, ¿pero por qué te gusta la ópera, Nacho? Contame. Ya voy, querida. A tu papá también le gustaba. A tu papi también. Compró el casero de André Ocho y yo lo escuchaba, lo escuchaba, lo escuchaba hasta que me acostumbre a él. Y te encanta. ¿Y cómo te eligieron, Nacho, para chiquititas? Haciendo un casting. ¿Un casting también? Pero, ¿y ustedes cómo se enteran cuando buscan, cuando necesitan chicos? ¿Se publican los diarios o no? ¿Cómo es? ¿En el canal mismo lo publican? Creo que la mayoría está anotada en agencias de publicidad. Ah, en las agencias. Claro. Siempre que hay una propaganda. Ah, sí. Y después, les llamaron a mi hermana para hacer un casting y yo la acompañé y lo hice y aquí estoy. Y te he tomado. Yo me acuerdo de tu número, lo vi el año pasado en el teatro, era precioso, lindísimo. Ay, me muero por ver el espectáculo. Chicos, voy a ir, les prometo que voy a ir. Después voy a saludarlos el año pasado, a ver que voy a saludarlos. Bueno, ¿tenemos un musical o dos? Dos musicales, ¿eh? Bueno, ¿tienen ganas? Sí. Bueno, chicos, muchísimas gracias. Gracias. Les agradezco mucho. ¿Qué querida? Todas las pilas del mundo. Todas las pilas del mundo. Claro, qué divino. ¿Vos viste el Mundial también? ¿Viste los partidos? Qué lástima, Argentina, ¿no? Igual que le vamos a hacer. Qué le vamos a hacer. Bueno, para la próxima. ¿Y Pasarela te gusta como formón? Ay, como se me salió del alma. ¿Sos futbolero de alma, cocho, eh? Sí. Mázo. Mázo, mázo, mázo. ¿A quién tendrías que haber puesto a Gallardo? Sí, él le dio el partido, sí. ¿Cómo perdió? No, River, ayer sí perdió 1-0. Bueno, pero nos dio muchísimos premios Pasarela antes. Sí, señor, sí, señor. Sí, señor, ¿no? Sí, sí. Y puso una disciplina que debe tener. Y aparte Holanda, Holanda es un equipo difícil. Difícil, sí, sí, sí. Bueno, chicos, vamos al living, vamos a ver dos musicales fantásticos de chiquititas. Les agradezco mucho, mucho. A Cris también, muchas gracias, Cris. Para vos este beso, querida, ¿eh? ¿Vamos al living? Vamos. Vamos, si vemos dos musicales, no se lo pierdan. Hoy parece que termina, todo vuelve a comenzar. Este niño es este hombre, otra nueva libertad, sin que es una... Turín, turín, brote de mañana, semilla que salta, milagro, pimposo con ala, su venida es esta, pimposo. Bueno, nos van a cantar ahora Dame una Che, ¿eh? A ver chicos, los escuchamos, vamos con todo arriba a ver el público. ¡Vamos, vamos! 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 Una Che, tomó a los chicos, señor director, esperando las chiquitas en lo que sigan. Bueno, ahora 24 horas, ¿no es así? A ver señor musicalizador, cuando usted quiera, pónganse en... ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Imagina un día lleno de alegría, donde no se escape ni a la vida. ¡Vamos! 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 En el primer día de tu nueva vida, cambiarán tus penas por estar conmigo. y serás mi amada compartirla. ¡Vamos! 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 24 horas para ser feliz, 24 horas para ser feliz, 24 horas para sentir. ¡Vamos! 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 24 horas para gravar desistrado y ¡cuնé! ¡Vamos! 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 Para pensar, 24 horas para perspective, Vielen! ¡Voon Bo! ¡Eee! Tienes un poco! ¡Buenísimo! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravísimo! Gracias, mis amores, gracias, divinos. Pero qué lindo. Mirá, las chicas se saben todas la coreografía, ¿eh? Yo las veía, ¿eh? Mirá ya las de arriba cómo saben todas. ¿Podemos hacer otra o no? ¿Qué dicen? ¿Tenemos tiempo, señor asistente? ¿Eh? ¿Quieren hacer otra? ¿Eh? No sé si lo tienen planeados y está organizado. ¿Puede ser? Sí, ¿no? ¿Pero si tienen otra? Bueno, a ver. ¿Cuál quieren? Juguete para armar. ¿Cuál puede ser? A ver, chicos, digan. ¿Eh? Juguete para armar. ¿Vente? Juguete para armar. Juguete para armar, ahí está. Juguete para armar, ¿lo tienes? Mandamos la música, vamos, vamos. Juguete para armar, dicen los chicos. ¿Qué hiciste qué? Ah, ¿qué hiciste qué? Bueno, cambiaron. ¿Qué hiciste qué? ¿Les gusta? Vamos, ¿qué hiciste qué? Mándelo. Ahí va. ¿Qué hiciste qué? La levante. La frente y me levante. ¿Qué hiciste qué? Le dije, nena, vas a darme bola. La miré a los ojos y me la frente. ¿Qué hiciste qué? Un osito él me regaló. ¿Y qué pasó? Me sorprendió. Fue tan dulce cuando me lo dio. ¿Y qué pasó? No se llamaba a decirme nada. Lo miré a la cara y lo deseé yo. ¿Y qué pasó? Me enamoré. Me enamoré. Me enamoré. ¿Qué hiciste qué? Me enamoré. Yo la besé. Y me besó. ¿Y qué pasó? Me enamoró, tío. ¿Hasta dónde me quedé? Hasta el cielo y después. Cuando el cielo no se ve. ¿Hasta dónde me quedé? ¿Cómo es eso que yo te besé? ¿Qué hiciste qué? Yo lo besé. Él sembraba y yo lo apuré. ¿Qué hiciste qué? Le dije, nene, ahora soy tu novia. Vas a darme un beso. Te besó yo. ¿Y qué pasó? Yo lo besé. Y me besó. ¿Y qué pasó? Se enamoró. Ah, qué bueno, bravo, bravo, bravo. Belísimo, ¿eh? Me encantó, chicos. Me dije que doy un beso. Muchos divinos, ¿eh? Gracias. Ah, ¿qué hiciste qué? Belísimo, chicos. Bueno, nos sentamos acá. Los despido. Muchísimas gracias, mis amores. Divinos. Me encantó tenerlos acá, ¿eh? Yo los miraba a ustedes, pero miraba la cara de los chicos. Se saben todas las canciones, ¿eh? Es facundo todo. Sí. Bueno, les doy un besito a cada uno. ¿Tengo tiempo o no? No. Besito a cada uno, no. Bueno, un besito general para vos, mi amor. Y para todos. Sé muchísimas gracias, chicos. Vamos a ir a verlos. Arriba las chiquititas. Ah, tengo regalos. Relojes Looney Tunes. Mire, alcanza el que les voy regalando. Bueno, andá distribuyéndolos. Andá dándoselos a los chicos de Montreal. La señora nos mandó, ¿eh? Para todos los chicos. Para vos también, Fafu. Muchísimas gracias. Para todos. Chao, mi amor. Chao, querida. Bueno, qué divino. Martina, Clarita, muchas gracias. Son algunas de las que me haría. Muchas gracias. Bueno, lunes, las nuevas voces del folclore. Abel Pinto, Luis Mulán, integrante de Los Saloncitos. Rogelio Chiap, integrante de Ambro, ¿eh? Camila Cajun, el final son musical. ¿Sabes qué, mis lunes? Muchas gracias. Los espero el lunes, como de costumbre, como les digo todos los viernes. No se peleen, estén en familia, disfruten de la vida. La familia es lo más importante. Y, bueno, que haya armonía, porque, señores, la vida es corta. Le vale la pena ser vivida. Quiero mandarle un beso muy especial, muy especial, a mi amiga Nelly Beltrán, que está con algunos problemitas de salud, que se recomponga muy pronto, que se mejore prontito. Nelly, te quiero, querida. Un besito para todos. Gracias al público. Chao, chao. Hasta luego. Muchas gracias. Nelly Beltrán, Nelly Beltrán, Nelly Beltrán. Transmite, IBC 83. Gracias. 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 Gracias.